Manso es el dolor que vive en el corazón Duerme sin color, sentir de más su razón Cerca, cerca está Hoy día llegará Cerca, cerca está Muy pronto se escuchará El lamento nace del sentimiento Lágrima no cambia historia Siempre vive en la memoria Que el lamento Para que llorar Difícil es olvidar El tiempo pasará Y sólo queda esperar Y en la mente Nace del sentimiento Sentimiento Lágrima no cambia historia Siempre vive en la memoria En la memoria En la memoria En la memoria Tristeza descansa Tristeza descansa La voluntad Busca la calma Felicidades Paz En el alma En la memoria En la memoria En la memoria Amén.